Hoy me tocó cocinar Hoy me tocó cocinar Hoy me tocó cocinar Así es que voy a hacer Carnita asada Y eso me antojó Frijolitos de la olla Y una salsita de chile de árbol con tomatillo Mira Así va quedando más o menos Ahí puedes escuchar Como suena Está quedando Riquísimo Ya casi está Vamos a moler todo esto En la licuadora para que Junten todo su sabor Del chile de árbol, el tomatillo El ajo y la cebolla Y vamos a ver Qué tal nos queda Se me ha olvidado prender la licuadora Qué pendejo Hasta ahorita Parece que todo me va quedando bien Estamos contentos Yo y los niños Porque hoy llega Carla de Chicago Así es que estamos preparando De comer para que Llegue con gusto Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a un suave vino Más que a un largo sueño A ver, llegó el tiempo de De voltear la carnita Ya quedó lista la comida No es por nada Pero me quedó Riquísima En verdad que quedó Muy rica La salsa quedó Picosita La carne muy jugosa Y los frijoles Excelentes Bueno Ya es hora de ir por mi esposa Nos vamos al aeropuerto Véngase Vámonos Le vamos a comprar unas flores Sacarla Para recibirla ¿Cómo se llama tu mami? Carla loco ¿Cómo se llama tu mami? Carla loco Hay muchísimas Vamos a ver Cuáles le compramos Hola, ya le damos las flores Yo le damos las flores Para mi mamá Mami ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué crees que va a decir mami Cuando le des las flores? Están buenísimas Ok Ok Vamos a pagarlas Vamos a pagarlas Ah, ya le damos las flores Ah, someone's getting welcome and flowers ¿Cómo? ¿Qué quieres que eres? No, mamá ¡Más que a mis placeres! Él, yo te las quería dar las flores Mami ¿Qué no? Dáselas a mami Dáselas a mami Dáselas a mami Córrele Dáselas Él te las quería dar las flores Pues ya llegó Carla, ya estamos contentos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.